que pertenece a la cámara que nuclea a los quiosqueros. Ana Laura, buenos días, gracias por tu tiempo. Bueno, una situación complicada, más que nada aclarar. Lo que se pide no es cobrar un plus a la recarga, sino un mayor porcentaje de rentabilidad. Hola, ¿qué tal? Hola Luis, ¿cómo te va? Mirá, esto es todo como una bomba que, a medida que van pasando los momentos, nos vamos encontrando con noticias y con... Bueno, te doy la premisa, Luis. La nota que nos mandaron recién se informa a las redes de carga que los puntos de venta que se adhieran al paro programado de recarga sube de público, con conocimiento, serán dados de baja por Nación Servicios Sociedad Anual. Premisa. A ver, pará, ¿primisa absoluta? Esto lo llegó recién. Tiene el ticket en la mano, Luis. Pero recién llegó, primisa, hay que decir que... Yo estaba empezando la lucha y yo estaba recibiendo eso. ¡Ay, no! ¿Cómo lo hace el nombre de Nacho? Nacho tiene acá delante suyo lo que es la planilla, yo creo que ya te la habrá mandado por WhatsApp, de lo que es lo que cobramos todos los queosqueros. El porcentaje que nosotros manejamos con la recarga de suyo. Lo que yo, lo que más que nada quiero que recalque bien es que nosotros no estamos pidiendo cobrar un adicional. Por ende, nosotros en el negocio no lo cobramos. Yo, la posición nuestra no es cobrar un adicional al usuario. Es que el Estado, ¿cierto? Digamos, vamos a decirte bien exactamente con nombre y apellido. Nación Servicio Sociedad Alánima, nos dé un porcentaje, un porcentaje digno, porque nuestro trabajo es importante. Nosotros somos personas que laburamos todo el tanto día, nos levantamos a la mañana, le ponemos el pecho, todo el mundo sabe cómo es la situación en este momento. Por cierto, estamos muchas horas detrás del mostrador para terminar de ganar 1.560 pesos. Luis, el porcentaje que ganan o que les otorgan es 0,625, pero sobre ese 0,625 hay descuentos en lo que terminan cobrando o recibiendo un porcentaje de 0,52%. Un 0,5, vamos a redondear ahí. Así que aproximadamente, si el monto de recarga es de 300.000 pesos mensuales, percibe el kiosco por este servicio 1.500 pesos. O sea, realmente, este servicio que se necesita básicamente internet para poder prestarlo. ¿Cuánto vale hoy un servicio de internet? Prácticamente alcanzan a cubrir los costos. Por eso es el reclamo. ¿La tenés la señora ahí a mano? Sí, ¿querés que te pase el retorno con ella? ¿Nombre? Ana Laura. Dale. Hola, Ana Laura. Buenos días, Luis. Te saluda. Buen día. Hola, Luis. ¿Cómo te va? Acá estamos, luchándola. Sí, a ver si por ahí... Yo creo que todos mis compañeros están escuchando la nota y estamos tratando de que se dé un mensaje claro, que es lo importante. A ver, Luis, si esto queda en claro para todos los usuarios de sube, no somos enemigos de los usuarios, nosotros somos laburantes, nosotros somos personas que estamos todo el día atrás del mostrador, todo el día tratando de llevar adelante nuestros negocios y nuestras familias. Entonces, no somos enemigos de los usuarios, nosotros no queremos cobrar un adicional, nosotros queremos que el Estado, lo que es Nación Servicio, nos dé el porcentaje que verdaderamente nos merecemos para poder trabajar. O sea, yo creo que todo el mundo quiere laburar y cobrar. Yo estoy dispuesta a laburar. A mí me encanta brindar el servicio, ¿no es cierto? Yo quiero que mis clientes se vayan contentos de mi negocio, como todos mis compañeros. Y otra aclaración que te voy a hacer, porque nos están chicaneando desde otras radios, es que CADEPO no existe. CADEPO existe, es cámara de polirubro. Y estamos avalados por ARPIME. Este paro lo decidió la Cámara de Quisqueros Unidos, que es nacional, a nivel nacional. O sea, que el que quiere se puede adherir, y el que no, no. Yo creo que la mayoría en Santa Fe se va a adherir a este paro. Te escucho, Luis. La primera pregunta. Quería aclarar esto, porque en realidad nos estamos poniendo mal, y a medida que van pasando los minutos, te acabo de leer en el mail, que nos mandaron que si nos adherimos al paro, o encima nos amenazan. Nos van a sacar el servicio. Bueno, a ver, vamos por partes. La idea es esta. Ahora, ¿para usted es un gancho tener el servicio de la venta de la tarjeta? Sí. No. ¿No? Ah, es un problema. Es decir, no... Yo te voy a decir una cosa, que nosotros lo pensábamos, que es cuando todo, la gente viene y te carga sube. Está Nacho acá, y se puede decir, la cola que había recién para cargar sube, y de las 20 personas que había, uno compró. Sacá el porcentaje de vos. Es decir, que para usted termina siendo un servicio que le brindan al municipio. Exactamente. Exactamente. Y a la gente. Y a la gente. Exactamente. Cuando nosotros iniciamos esto, pensamos... Es más, primero dijeron que era todo gratis, que hasta el papelito nos iban a dar. ¿No es cierto? El papelito para emitir el ticket. Bueno, no nos dan. Nos cobran el papelito, nos cobran el postnet, nos cobran el servicio. O sea, hay gente que gana 1.500 pesos y está pagando 350 de lo que es el postnet. O sea, y si vos te pones a pensar, es una complicación. Tienes un manejo de dinero importante, corres riesgos, y verdaderamente no se justifica. A mí, personalmente, no me incrementó las ventas en un negocio. Y ahora, tirarse, digamos, hacer marcha atrás y plantear decir, no, no queremos seguir teniendo este servicio, o optamos por denegarnos o negarnos a hacerlo. Sí, por supuesto que sí. O sea, pero yo te puedo asegurar de que hay muchísima gente, pues yo tengo horarios distintos, muchísima gente que sale de laburar y no tiene dónde cargar su web. O sea, no lo saco por mis clientes. O sea, yo no sé si no te das cuenta, pero es lo que nosotros te estamos explicando. Que hay clientes, ¿no entendés?, que vienen todos los días, y gente que viene todos los días y te carga 30 pesos. Y vos sabés que 30 pesos son tres colectivos. Que viene y carga el de la mañana para volver, el de la tarde y después, porque no lo tienen. Entonces, esa es la gente que a nosotros nos mueve. Es la gente que verdaderamente nosotros queremos defender. Porque el tipo sale a las 11 de la noche y no tiene dónde cargar su web. Fíjate qué oficina de la municipalidad o de estos lugares de la terminal funciona a las 11 de la noche. Y ahí es donde está nuestro sacrificio. Nosotros brindamos el servicio y no estamos en contra de brindar el servicio. Pero no nos tomen el pelo. Ana Laura, pero hay un tema... Un tema que yo quiero plantearte así, con la misma transparencia y con la misma posibilidad de que queden todos los temas abiertos para que la gente pueda escuchar la respuesta de ustedes. ¿Por qué esto no se blanqueó antes? Digo, porque muchas veces había mucha gente que se quejaba de que de uno pasó a dos, de dos a tres, de tres hasta cuatro pesos. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo como comisión y dijeron, che, no podemos tampoco tener un grupo por acá, otro por allá? O sea, o es porque no todos están afiliados o no todos están constituidos... Bueno, yo te voy a contar. Cadepo no hace mucho, hará dos años en el que estamos, pero hay un error muy grande que es lo que cometemos nosotros dentro de las cámaras. No hay momentos en que podemos reunirnos todos. Entonces está la opinión de 20, una en una reunión, la opinión de 15, la otra reunión, y ahí se va ejecutando. Cuando nos pusimos en la prime, no sé por dónde hicimos la reunión en la prime, ahí fue un poco mucho... O sea, fue más organizada. Sí, hay muchos puntos de vista y hay mucha gente que opina distinto, pero lo esencial acá es la unión. Por eso aprovechamos lo que es la unión de Buenos Aires, ¿no es cierto?, lo que nos propone la gente de Buenos Aires. A eso voy. Pero sí, es verdad, uno podría optar por no tener el servicio, pero yo particularmente, a mí, que reniego y reniego y reniego y reniego, me da pena la gente. Porque no tiene dónde ir a cargar. No tiene. Entonces me da pena. Entonces un día me loco y digo, hoy no voy a cargar sube. Y nos pasa a la mayoría de los que espero, ¿entendés? Y decir, pucha, pobre gente, y vos la ves venir con los chicos, caminando, laburando, me entiendo que salen a laburar y tienen que patear para... Entonces no me da, ¿viste? A lo mejor tendría que ser menos humana y más empresaria. Bueno, la decisión está tomada. Entonces mañana hay paro. La decisión está tomada. Mañana es el paro. Quizás que a lo mejor de Buenos Aires es en otra contraorden que en realidad sería lo correcto. Quizás a lo mejor sea por un solo día, quizás sea... O sea, depende de la fuerza que se logre en toda la República, porque esta asociación es para toda la República, ¿no? Esta propuesta que nos da la asociación de que os quiero unir. Bueno, vamos a estar muy atentos y acá hay que buscar urgentemente quién es el que tiene poder de decisión en esto. ¿La Nación o el Estado Municipal? La Nación. ¿Depende de Nación? La Nación. Depende de la Nación. Te lo informo ya de... Bueno, Nacho ya sacó copia al ticket, pero es Servicios Nación Sociedad Anónima. Clarísimo. Clarísimo. Es la Nación. Bien. Es la Nación la que en este momento... Cuando nosotros planteamos... Yo puedo hablar de mí en particular. Cuando yo planteé lo que es en la municipalidad, el estacionamiento, también me lo resolvieron el problema. Pero esto fue mucho antes de la Cámara, mucho antes de cosas. Por eso yo con la municipalidad no te puedo decir de que tiene algo que ver porque en realidad mis facturas son para Nación Servicios. Mil gracias, Ana Laura, por este comentario. Mil gracias por estar atentamente para nosotros y buscamos eso, que se escuchen todas las voces. Necesariamente es fundamental. Y lo principal, Luis, es que se entienda que nosotros no estamos en contra del usuario. Nosotros estamos a favor del usuario. Nosotros no queremos que el usuario pague un plus. Que eso es lo importante. Porque de última se hace esa grieta que el almacenero o el que oscuro contra el usuario y no es así. Nosotros buscamos rentabilidad para nuestro negocio. Y si es la forma de hacerlo sentir, bueno, será esta. Yo cumplo en avisarle a todos mis clientes que el miércoles, que por favor prevean que el miércoles fue el viernes y no va a haber. Y posiblemente hasta el lunes porque fíjate que el viernes va a ser el último día que nos van a cargar crédito. O sea, algunos vamos a tener porque vamos a comprar y algunos no. Entonces, yo lo que quiero es que quede bien claro que somos laburantes, que no pasamos, a ver, que no queremos joder a nadie, que la situación en este momento está muy complicada en nuestro rubro y que, bueno, que lo único que queremos es laburar dignamente y que nos paguen, nada más. Una pregunta, una pregunta muy, muy sutil y quiero que lo entiendas dentro de un reportaje. En el contexto del mismo va la pregunta. ¿Acá la política no está metida en todo esto? ¿Cómo? Si la política ocupa un lugar, ¿está metida en toda esta historia? ¿Puede haber alguna cuestión política detrás de todo esto? No. La pregunta, la pregunta, ¿eh? No, 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 no. Nada. Nada, no, no, no. Nada de nada, nada. Pero mejor que lo pregunte, mejor que lo pregunte y no que quede por ahí en el imaginario de alguien. No, 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 que quede bien claro que esto es una resolución que vino de Buenos Aires, una propuesta en realidad que vino de Buenos Aires de la cual nosotros decidimos acatar, pero a nosotros no nos habla ningún partido político. Al contrario, nosotros somos los que ponemos lomos todos los días y no nos representan ningún partido político. Las reuniones que nosotros hacemos en Apile es porque nos prestan las instalaciones y bajo ningún, ¿cómo se dice? Fine de lucro. Tampoco. Simplemente ellos avalan lo que es nuestra asociación y nos dan su apoyo. Nada más. Pero no hay ninguna intervención política dentro de esta decisión. Al contrario. Al contrario. Yo creo que en este momento no es... A ver, si vamos a hablar de política no es momento de hacer paro sino es momento de poner el hombro y salir a la calle y seguir laburando. Y después Dios decidirá y las urnas en su momento. Pero no, nada de política en esta decisión. Gracias por tu tiempo. Vamos a seguir muy atentos. Chau, Ana Laura. Gracias por la radio, por estar confiando en la radio. Bueno, gracias a tu disposición.